Hola, ¿qué de nuevo? Bueno, hoy os voy a presentar una, bueno, voy a presentar, vamos a hacer una clase de CKB, es decir, Cardioboz. Así que nada, va también un poco coreografiada, más intensa, donde se implica técnicas de boxeo, de karate, patadas, ¿vale? Un poquito de todo. Bueno, he presentado, mi nombre es Chío, y vamos a ello, ¿vale? Igual, igual que el aeróbic, tiene una parte de calentamiento, la parte principal, que es la parte cardiovascular, donde la temperatura corporal sube y tratamos de mantener expulsaciones arriba. Después hay una parte que es vuelta a la calma y estiramiento. Y nada, con esto desplazáis espacio, si podéis, echáis los sofás, a tracer todo, la mesa, ¿vale? Voy a despegarme por ahí un poquito de espacio, me voy a hacer que ha pegado una patadilla y le demos algo. Bueno, pues empezamos. Los peques también lo pueden hacer, los papis también, todos, todo el mundo, todo el mundo que esté en casa, ¿vale? Vamos a ello, voy a poner música y empiezo con el calentamiento. Acordaros, calentamiento, parte principal, vuelta a la calma y estiramiento. Bueno, pues dicho esto, una vez más, le doy a play, musiquita y empezamos. ¡Vamos! 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 1, 2, 3, se queda, pa, pa, mano, 1, 2, 3, se queda, 4, 3, 2, ahora, 1, 2, 3, punta, 1, 2, 3, otra vez, 1, 2, 3, punta, 4, 3, 2, girar todo. Voy equipando el calentamiento, ahí, parte, después de la lucha, va, todo, otra vez, pa, 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 lado, principio, 1, 2, 3, punta, 1, 2, 3, de todo, 1, 2, 3, girar, 1, 2, 3, quédate, ahí, pa, 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 Ahí, 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 ahí Bien. ¡Wow! ¡Pajo! ¡Pajo! ¡Rodilla! ¡Más! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vienes! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Gancho! ¡Trejera! ¡Vamos! ¡Seguela! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Y ahora es un sitio! ¡Adelanta! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Verdad! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Tres! ¡Y! ¡Los cobros! ¡Otra! ¡Ahí está! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Trequera! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Trequera! ¡Principle! ¡Atrás! ¡Los cobros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelanta! ¡Vamos! ¡Adelanta! ¡Atrás! ¡Todos! ¡Adiós! Y al guardia. Principio. Atrás. Vamos. Adelante. Atrás. Lo canso. La guardia. Adelante. Guardia. Cuatro. Tres. Dos. Adelante. Tres. Vamos. Tres. Vamos. Otra. Trata. Tres. Otra vez. Uno. Abra. Va. Figuero. Uno. Equipo. Principio. Otra. Tres. Otra. Otra. En el calentamiento Vámonos 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 Adelante Pégate Subo, subo Cuatro, tres, dos, principio Abrazo Adelante Adelante Cuatro, tres, dos, vámonos Adelante Adelante Queda Queda Ahí Bien Carentamiento hecho Súbelo Paso con la patada Principio Adelante 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 Atrás Atrás Ganso Cuatro, tres, última, principio ¡Atrás! 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 ¡Equipo! ¡Terminamos el calentamiento! ¡Y empezamos con la grafe! ¡Vamos aquí! ¡Atrás! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ligas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te quedas! ¡Al lados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te quedas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te quedas! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cero! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡A los lados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡A los lados! ¡A los lados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Y! ¡Avanza! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Servidos! ¡S! ¡Fa! ¡Eso es! ¡Va! ¡Súperos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Seis! ¡Vámonos! ¡Venial! ¡Flip! ¡Otra vez! ¡Sentilito! ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bajo! ¡Codo! ¡Bajo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bajo! ¡Codo! ¡Bajo! ¡Eso! ¡Ya lo tienes! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Adiós! ¡E! ¡Pap! ¡Pap! ¡E! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Pap! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Súbalo! ¡Ahí está! ¡Una más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Adelante! ¡Pap! ¡Genial! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Pap! ¡Adiós! ¡Adelante! ¡Pap! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Eso! Sin ejercicio. 4, 3, 2, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Seguido. 4, 3, 2, seguido. 1, 2, ahí. 4, 3, 2, principio. Vamos. Bien. Ahí. 1, 2. 5, 3, 2, 1, 2. 1, 2. Entraremos en una, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¡Ey! ¡Ya lo tenemos! ¡Nunera parte! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bajo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Cultivo de conmigo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡A lado! ¡A él! ¡Cielo por arriba! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dinicio! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dobre! ¡Dobre! ¡Cielo! ¡Dinicio! 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 ¡Ahí está! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¡Seguimos! ¡Al fin de parte! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Y vamos con la segunda parte! A ver, ¿qué tal? Cuatro, tres, dos, tirado. ¡Siep! ¡Más! ¡Ahora! ¡Más! ¡Ey! ¡Dos del principio! ¡Tú, dos! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Vámonos! ¡Oiga! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ámonos! ¡Fa! 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 ¡Seis! ¡Sí! ¡Arrabe! ¡Fa! ¡Avamos! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Fa! ¡Ena vez más! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Vámonos! ¡Fa! ¡Ahí está! ¡Una más! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Avamos! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Principio! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Avamos! ¡Vámonos! ¡Avamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Allí! ¡Cres! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ahora! ¡Muy! ¡Ahí está! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Cámonos! ¡Faun! ¡Sin! ¡Vin! ¡Vin! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 4, 3, 2, con la otra, 1, 4, 3, 2, y ahí, 4, 3, 2, y ahí, 4, 3, 2, y ahí, 4, 3, 2, y ahí. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Nado! ¡Adelante! ¡Inciente! ¡4, 3, 2, 1, ahí, 4, 3, desde el todo, mira, gíralo. ¡Me doy! ¡Vuelvo! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡4, 3, 2, subo! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 y dos, va, rodilla, una, dos, cuatro, tres, tercero, giro, rodilla, rodilla, va, y cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, tres, dos, uno, dos, tres, ahí está, ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Principio! ¡Vamos! 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 ¡Más lento! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Repetimos, pon un poco más lento, ¿va? Ahí, que se vea limpio la patada, sube arriba, sube arriba, eso, cuatro, tres, encho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Repetimos, pon un poco más lento, ¿va? ¿Va? Voltamos aquí y seguimos para la próxima, a ver qué tal. Cuatro, tres, dos, principio. Uno. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Conmigo? Conmigo. Cuatro, tres, cuatro. Uno. ¡Ah! ¡Bien! ¿Ya fue una broma? ¿Vamos a recuperar un poquito? A tope. ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos. Alamos. ¡Bien! ¡Esa copa! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Multima! ¡Ey! ¡Esa copa! ¡Bien! ¡Quédate ahí! ¡Sigue con la monta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sóltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Genial! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Talones! ¡Sueca! ¡Ay! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Comba! ¡Sotó! ¡Málsalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y nada ahí me soltando las manos de lucha suelta abajo la mano de riqueza más posiciones va va ahí suelta 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 y nada bien genial bien como ha ido eso bien verdad wow bueno bebé agüita y vamos a vamos a bajar tranquilito vamos a estirar bien 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 y bueno enhorabuena ¿no? venga, cambio la musiquita vamos a estirar bueno ya estamos en la recta final ya vamos a salir de todo esto bueno estiramos estiramos suelta suelta, suelta entreplázame los dedos las No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.